Buenas noches, en el marco del encuentro interamericano de alcaldes consultamos con algunos de ellos el tema de la economía naranja, Brasil, México y Argentina son líderes en este tema. El peso de la economía naranja en Latinoamérica ascendería a cerca de 175 mil millones de dólares. En Colombia, Medellín es líder en el tema, pero Argentina también tiene una tacita de plata. Es la ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí la industria creativa tiene un importante peso. Se vienen trabajando fuertemente, sobre todo con el desarrollo de incubadoras de empresas, con el desarrollo de distritos creativos. La idea es justamente poder generar espacios donde el vecino, el ciudadano genere sus propios desarrollos, sus propias actividades y a través de la inventiva, de la creatividad, pueda poder salir adelante. En Medellín, la economía naranja representa cerca de 6 billones de pesos y en Colombia significa el 3,7% de su producto interno bruto. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, se le ve futuro a este tipo de industria. Obviamente, este es el principal tema, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. La pregunta es cómo encadenar, como por ejemplo lo ha hecho con mucho éxito aquí Medellín, acerca de ese compacto entre el sector privado, entre las universidades, la sociedad civil y claramente en este caso la alcaldía. La economía creativa aporta el 1,8% del empleo en Brasil, el 11% en México, el 3,2% en Argentina y el 5,8% en Colombia. El gerente de la lonja Federico Estrada reafirmó la necesidad de ajustar el valor máximo para la construcción de viviendas de interés social en Colombia. De no hacerlo asegura, desaparecería este modelo. Desde el gremio se asegura que es necesario replantear este presupuesto, involucrando así los factores que impactan los costos de producción, transformaciones socioeconómicas regionales y la carga urbanística a nivel local. A mí no me cabe la menor duda que en Medellín y en el Valle de Aburrá la construcción de vivienda de interés social prácticamente desaparecerá. Se tiene que revisar el tope al alza porque construir vivienda de interés social de 105 millones de pesos es imposible en el Valle de Aburrá. Para la permanencia de este modelo de vivienda se considera también eliminar el tope para los arrendamientos, que es del 2% del valor catastral, esto con el fin de conservar los beneficios que hoy tiene el sector vivienda en el país. Con las áreas mínimas que queremos que se conserven en la vivienda de interés social y los incrementos que se han tenido en los materiales y los incrementos que se han tenido en costos indirectos como obligaciones, todas las expensas que hay que pagar, cada vez se hace más difícil. La revisión de este tema permitirá nuevamente incentivar la construcción de este tipo de proyectos, así como garantizar la accesibilidad a los hogares bajos de los modelos de cierre financiero, de ahorro, subsidio y crédito. Créame Incubadora de Empresas firmará una alianza con una compañía chilena, esto con el fin de apostarle a la aceleración corporativa de los emprendimientos de Antioquia y Medellín. Les contamos de qué se trata en el siguiente informe. Lo que se pretende con esta alianza entre Créame y Macisa Lab es acelerar e internacionalizar empresas colombianas en el sector del diseño, arquitectura y construcción, al mismo tiempo acompañarlas en temas comerciales y financieros. Va a impulsar el desarrollo de la región y va a permitir que lleguemos a otros niveles de economía, de desarrollo, de calidad de vida para las personas. Corporate Venture Journey es el nombre de la alianza que se firmará mañana, una iniciativa que viene expandiéndose con centros de búsqueda en Lima, Miami y Santiago de Chile. Estamos desarrollando conexión con el ecosistema de emprendedores y estamos básicamente buscando proyectos asociados a la industria y los servicios de la construcción, el diseño de las tecnologías de transformación de materiales para la construcción y de materiales ecosustentables para la construcción. Los empresarios antioqueños que estén interesados deben tener en cuenta que la búsqueda estará centrada en empresas que dominen tecnologías que agreguen valor y diferenciación.